Los taxistas de Valledupar se unirán a la protesta nacional convocada el próximo 23 de julio para combatir la ilegalidad de las plataformas de movilidad que consideran una competencia desleal debido a las estrictas regulaciones y costos operativos que ellos deben asumir. Bueno, para aclarar, mi nombre es José Luis Barranco Ochoa, soy conductor y propietario de un taxi y también pues he venido trayendo la vocería junto con algunos compañeros entre los cuales hemos estado reunidos con los empresarios, con Joaquín Guillén, con Toño Daza, líderes como Julio Domínguez y algunas asociaciones que están pues liderando también esta participación para el día de mañana que vamos a realizar un paro nacional de carácter pues urgente ante el gobierno nacional y ante los entes territoriales. Mañana iniciaremos aquí en Valledupar a las 6 de la mañana, tenemos como punto de referencia Bogotá que es un tema también nacional y suscrito también a los temas locales. Allá en Bogotá se inicia a las 4 de la mañana, acá iniciamos a las 6 de la mañana sin taxis. Nosotros nos vamos a movilizar desde a pie en marcha y protesta con pancartas y todo aquello que sea alusivo a los temas que hemos venido planteando en diferentes medios de comunicación. Le hemos hecho llegar puntos de reclamos a la alcaldía municipal, al tránsito municipal que hacen referencia de lo que nosotros tenemos mañana planeado, hacer una marcha en protesta desde la plazoleta de la gobernación hasta la plaza Alfonso López. ¿Cuáles son nuestros puntos de reclamo? El tema de la ilegalidad que es la que nos viene afectando puntualmente en el uso de las plataformas digitales en vehículos particulares que no son homologados al servicio del transporte público. Ellos de manera provisional, digamos así, usan una plataforma digital para prestar un servicio que no le corresponde, no lo hacen con esa responsabilidad como lo hacemos nosotros. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!